Música 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Y, y, dale muerta Y, y, alça muerta Y, y, dale muerta 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 LALALALA LALALALA Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Isu ayimita na zoe abandona bako Eji sumo ya wako we mpumelelo Isu ayimita na zoe abandona bako Oose, sigelela Isu ayimita na zoe abandona bako Eji sumo ya wako we mpumelelo Isu ayimita na zoe abandona bako Oose, sigelela Amelelo Kambe ya masika ya panyo Kambe si tabuya si pambo Janero buye al fambo Kambe ya masika ya panyo Kambe si tabuya si pambo Janero buye al fambo Kambe ya masika ya panyo Isu ayimita na zoe abandona bako ¡Cantanana! ¡Cantanana! ¡Ay! ¡Ucalo de cigana, ese lilo! ¡Ay! ¡Lijo que la niña y que trilo! ¡Uso sí cole la son que le sonó! ¡Como así a la cuncha, ni un suyo! ¡Pollo en el agua! Noway, Kingembe, si okay me da majol气 Losatan ya, tú kete la chidetele Smelly ntلي la bele, conmigo sin humilde Tango la polushan Smelly ntle la bele, conmigo sin humilde Chando la bolusane, chando la bolusane 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 Chando la bolusane